hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo estoy soy dinocrón y estoy de vuelta en norfield y aquí les traigo buenas y malas noticias la verdaderamente es que no estoy subiendo al nivel 7 porque ya está logrando subir el nivel 11 por cierto si mira qué tramposos son estos porque tienen que tener el corazón más rápido del mundo porque tienen el más porque tienen más vuelos del mundo y así me mandaron esto responsable y después el corazón casi porque les esperen que el psicopata no te deja ahora subió nivel 8 el psicopata subió nivel 8 me llamo sniper de fox pero estoy bien loco pero es un hacker esto miren ya ve bueno quiero una mala casi buena y mala noticia por qué ya el psicopata creo que es ruslan kill es que nunca con ¿Qué pasa? ¿Por qué viene este corriendo? ¿Pero qué ha pasado? Ya viene No sé por qué él viene ¡Pasado! Lo voy a acompañar ¿Por qué? Uy, me asustó cuando se puso Ay, no manches Aquí nos vamos a quedar por la culpa de Stark Skart Treinta Ahí estamos los otros arreglando esto Y a ver, ¿quién huye de la psicopata? Ah, no, ya ¿Qué vaya? La verdad, el del carnicero no me cae bien Porque mato, él es un psicopata, ¿verdad? Porque si ustedes juegan este juego, pueden darle like Suscribirse para activar la campanita Por cierto Porque le pueden dar like El que no le dé like, le voy a saquear la cuenta No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi Aquí está mi ex 27 Ok, ya 20 esta hueá No, ¿por qué va por mí? No, carnicero No, ya me mató No Chicos, bueno Si se les ha gustado el video Suscríbanse Dale en campanita Y creo que lo disfruten Adiós ¿Qué pasa Ahora como ¡Gracias!